Bienvenidos al curso de Hasper Reports, en el cual aprenderás a utilizar la biblioteca de Hasper Reports, el software Hasper Soft Studio, y de esta manera poder diseñar tus reportes e incorporarlos a tus proyectos de software. En ese curso aprenderás las bases necesarias para poder dominar esta gran biblioteca. Este será un curso intensivo en el cual solamente trataremos una temática específicamente y lo dividiremos en lecciones que iremos viendo de manera gradual paso a paso. Y de esta manera poder comprender un poco más todo lo que vamos a estar realizando a lo largo de este curso. Este curso estará dividido en tres partes o niveles, los cuales serán nivel básico, intermedio y avanzado. Hoy le damos inicio al curso de Hasper Reports nivel básico, por lo tanto, hemos creado este video con el fin de dar apertura y compartir con ustedes todas las lecciones que veremos a lo largo de este curso. Yo soy Jorge Potes, desarrollador de software apasionado por estos temas relacionados a la programación y seré el que dictará la primera fase o nivel básico de este curso. ¿Qué aprenderás en el curso? En esta primera fase aprenderás lo básico a la hora de trabajar con Hasper Reports. Posiblemente conozcas muchas de las lecciones que trataremos en esta fase, pero nosotros vamos a darle importancia a la parte teórica y complementaremos con ejercicios prácticos. Iniciamos con conceptos generales de Hasper Reports. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a explicar puntos esenciales como, por ejemplo, las extensiones que utilizamos a la hora de generar un reporte. Extensiones tales como JRXML y Hasper. Quizás las hayas escuchado en algún momento. Por lo tanto, te sea familiar la extensión JRXML. Igualmente, veremos otras temáticas como, por ejemplo, el ciclo de vida de un informe con Hasper Reports. Veremos otros temas que estaremos estudiando a su debido momento. Y para agregar, veremos conceptos generales o cómo se divide en sí Hasper Reports. Veremos que, aparte de la biblioteca, existen otras tecnologías que hay que estudiar de manera general porque este curso se va a centrar solamente en la biblioteca Hasper Reports. Es importante mirar las herramientas de diseño que vamos a utilizar para trabajar nuestros ejercicios. Nosotros trabajaremos con una herramienta que será de gran utilidad para diseñar nuestro reporte, la cual muchos ya la deben conocer, y esta es Hasper Soft Studio. Aprenderás cómo instalar dicha herramienta y empezar a diseñar tus primeros reportes. Estudiaremos la estructura básica de un reporte. En esta lección nos vamos a centrar en la estructura básica de la página de nuestro reporte. Nos referimos a los elementos Title, Page Header, Column Header, Detail, Column Footer, Page Footer y Summary. Y explicaremos paso a paso cada uno de estos elementos. Todo esto lo vamos a ver de manera detallada a su debido momento. Igualmente estudiaremos los elementos básicos de un reporte, tales como el texto estático o etiquetas de texto, los test files, tratamientos de imágenes y veremos algunos ejercicios con tablas. Estaremos realizando una serie de ejemplos para poder familiarizarnos con estos elementos. Profundizando un poco más en los conceptos de Hasper Reports, veremos conceptos un poco más avanzados, como es el caso del uso de parámetros, campos, variables, y explicaremos cada uno de estos elementos, su importancia y casos de uso. Realizaremos ejercicios prácticos para que podamos apreciar su funcionamiento. Si se pueden dar cuenta, en todos los temas que vamos a ir tratando, vamos a hacer en su mayoría ejercicios prácticos para poder comprender dichas temáticas. En nuestras últimas lecciones aprenderemos cómo incorporar o utilizar nuestros reportes en nuestras aplicaciones Java. Esto quiere decir que nuestras últimas lecciones serán de mucha práctica. Todo esto que acabamos de ver lo iremos tratando a lo largo de nuestro curso. Lo que vimos ahora fue una mirada bastante general, por lo tanto, en su momento nos centraremos en cada uno de estos puntos. Para trabajar las lecciones que veremos en este curso, se necesitan unas bases teóricas o requisitos previos. Temas que deberíamos manejar de antemano. A continuación, yo he enumerado algunos de estos requerimientos. El primero, y considero que uno de los más importantes, por no decir el más importante, es saber programar. Pareciera obvio, pero sí debemos saber programar, específicamente bajo el lenguaje de programación Java, ya que nuestro curso se centrará en este lenguaje. Incluso la librería que vamos a utilizar está escrita en este lenguaje. Partiendo de esto, necesitamos tener conocimientos básicos de programación orientada a objetos. Manejar conceptos tales como clases, objetos, métodos, funciones, manejo de variables, cosas bastante sencillas. Esto con el fin de poder comprender todos los ejercicios que estaremos realizando a lo largo de nuestro curso. Igualmente, no es una regla de oro saber programación orientada a objetos, sino que es un plus. También debemos manejar las estructuras de datos, debemos conocer qué son los arreglos unidimensionales, bidimensionales, porque vamos a trabajar con los famosos ArrayLits de Java. Para finalizar, debemos tener conocimientos de manejo de interfaces gráficas. Basará con saber algo de Java Swing. Igualmente, eso nos requiere de un grado de conocimiento elevado sobre el tema, ya que en la primera fase de nuestro curso resolveremos ejercicios bastante sencillos y centraremos nuestros esfuerzos simplemente en comprender el proceso de creación de informe. Siempre que vamos a iniciar cualquier proyecto, ya sea en nuestra vida o incluso en el campo de la programación, necesitamos una motivación, algo que nos motive a realizar esto. En este caso, nosotros tenemos varias motivaciones a la hora de crear este curso. Una motivación principal, diría yo, es la falta de documentación en nuestro idioma, ya que toda la información que hay y es bastante completa está en inglés. Pero sería bueno tener una documentación bastante completa en nuestro idioma. Igualmente, la información está bastante dispersa. Hay algunos blogs muy interesantes en nuestro idioma, pero esa información está muy dispersa, no está organizada ni tiene un orden cronológico. Entonces, las personas pueden enredarse al momento de buscar esta información. Por lo tanto, hemos querido traerle a ustedes un curso bastante completo en este sentido y con un orden lógico. Los ejemplos igualmente muy desactualizados. Sabemos que Hasbro Report se ha ido actualizando, pero los ejercicios que hay son de versiones antiguas. Entonces, este curso se va a caracterizar por trabajar con la última versión de Hasbro Report. Y bueno, la motivación principal que en mi época de estudiante es lo que hubiese deseado encontrar al momento en que yo estaba aprendiendo todo lo relacionado a los reportes. Para finalizar nuestra presentación, te mostraremos las herramientas que vamos a utilizar a lo largo de esta primera fase de nuestro curso. Obviamente, vamos a trabajar con el lenguaje de programación Java. Para el diseño de informes, vamos a utilizar la versión más reciente, o sea, la 6.11.0 de Hasbro Soft Studio. Y vamos a trabajar igualmente con la librería Hasbro Report Library en su versión 6.11.0. Trabajaremos con el entorno de desarrollo NetBeans 8.2. A su debido momento, vamos a explicar cómo trabajar o cómo instalar todas estas herramientas. Y bueno, si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por haber visto nuestra introducción. La idea es que comprendas de manera general todo lo que vamos a desarrollar en nuestro curso.